Y solo le puedo contar una anécdota que no conocen porque ocurrió aquí en mi casa. Yo vivo muy cerca a donde grabamos el programa, vivo en las torres del parque, y ese programa se hacía en RTI en la 19, y aquí comíamos porque mi mujer nos invitaba a comer y estábamos aquí todos comiendo, etc. Y resulta que en este mismo edificio vivía un político costeño, un político costeño que había estado en la cárcel por crímenes electorales y lo acababan de librar, y era un señor muy famoso pero muy inquietante. Salimos de almorzar aquí en mi apartamento y se abrió la puerta del ascensor, y ahí estaba ese político con sus dos guardaespaldas, naturalmente armados con sendas minibus y tal, y entramos todos los del consejo de redacción a un ascensor diminuto, ¿no? Y se cerraron las puertas y Jaime abrió los brazos, nos empujó a todos contra la esquina del asesorio, dijo, cuidado, 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 cuidado con el reloj, con el reloj, mire, 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 el reloj, Antonio, Antonio, la billetera, y el político estaba ahí con sus dos guardas espaldas, ojo, 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 cuidado con las billeteras, cuidado con la plata, cuidado con todo, en el espacio de un ascensor, ¿no? Y lo que se demoró ese ascensor en bajar al primer piso, pues fue muy poquito, serían, qué sé yo, diez segundos, y yo casi me muero de la pena, porque era mi vecino, y este tipo le hace semejante papelón, y este señor empezó a ponerse un poquito rojo, y terminó púrpura, como una berenjena, ¿no? Pero lo más divertido del tema es que los guardaespaldas se voltearon de espaldas y se reían. No podían dejar de reírse, porque Jaime tenía la capacidad de decir de una manera repentina y tremenda, una verdad que de todas maneras, así no fuera verdad, era cabillar dentro de lo posible. Y lo hacía con una gracia infinita, y los primeros que se reían fueron los guardaespaldas. Cuando el ascensor finalmente llegó al primer piso, fueron los diez segundos más interminables de mi vida. El político pequeño solo apenó a decir, mente enferma, salió y se fue con sus dos guardaespaldas, muertos de la risa, detrás de él. Detrás de él, ¡guau! Acababa de hacer Jaime. Es que Jaime, aparte de la inteligencia, tenía una capacidad de llevar a la gente a un límite en que ni bravos se podían poner. Yo hice con él ese programa, que adoro haberlo hecho, es una de las cosas más importantes de mi vida, que fue Cuáquer Noticero, pero él después, como Heriberto, entrevistó a todos los personajes más importantes de este país, y como bien le consta a los colombianos, tuvo la capacidad de desmantelarle su arrogancia, e incluso de hacerlos reír de sí mismos. Siquiera la vida me dio la opción de conocer y trabajar con una de las personas más luminosas que ha tenido este país, cuya muerte es algo verdaderamente terrible. Doloroso. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Berraguer. Les habla Consuelo Luzardo. Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Redicenado, la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato Debi. Bla Bla Blue, vamos a estar entonces, el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.